Música Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, me empado un nada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos, vino, vengo del trabajo y no me apetece, pato chino, a ver si me aliñas, un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calderera, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congrenos, macalabacil, y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo, para cordón blé. Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos, y yo los remojaré con una copita de hojé. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calderera, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congrenos, bacalao, al filipil, y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calderera, Muy buenas tardes, amigos. Tenemos hoy con nosotros una persona que creo que les va a interesar. Es muy entendida en ensaladas. Ana Baswich, este es su nombre. Y yo veo a Ana... No sé, ¿se acuerdan de ese cuadro de Botticelli, que es la Venus surgiendo de las aguas, que está en Florencia? Pues yo veo a Ana surgiendo de una lechuga, cual si fuera la reina de las ensaladas. Y yo le preguntaría, como si de un cuento de hadas se tratase, ¡Hola, Ana! Y yo te contestaría, ¡Hola, Elena! ¿Qué haces? ¡Hola, Elena! ¡Ana! Pues no sé, que he tenido como una visión fugaz y te he visto dentro del cogollo de la lechuga. ¡Qué presentación tan bonita! Yéndote así con la lechuga, me recordabas a Hamlet. ¡Ay, pues esta es la cuestión! ¿Hacer o no hacer ensaladas? Yo creo que hacer ensaladas. Sí, y las ensaladas, además, son tan sanas que debemos de repetirlo siempre, incluso en tiempo de invierno. Ya los griegos y los romanos, tú sabes que las usaban mucho. Y Plinio y Teofarasto y todos estos decían que había que comer mucha ensalada y que se mezclaban con higos, con miel, con cosas un poco pesadas. ¿Verdad que sí? Sí. Y Brilad Sabaran ya decidió que la ensalada rejuvenecía. Así es que tenemos que hacerla. Ah, eso es una maravilla. ¿Cuál vamos a hacer? Bueno, aprovechando este tiempo frío que estamos pasando, vamos a preparar dos ensaladas tibias. Y empezamos por pasta de caracoles y piña. Ah, muy bien. Vamos a ello. Cuando quieras. Ana, yo creo que ya está hirviendo el agua, ¿eh? Echa mucho humo. ¿Echa más la sal? Sí, en este momento. Elena, ¿y por qué echas la sal en el momento en que está hirviendo? ¿Sabes por qué? He leído en todos los libros italianos que si echas la sal antes, o sea, al principio con el agua fría, el agua se espera y tarda más en hervir. Ah, qué curioso. Porque es muy mala. Sí. ¿Echamos la pasta? Bueno, vamos a echar la pasta, que es la base de esta ensalada. Cuatro puñaditos, que equivaldrán a las cuatro tazas. Sí. Y tres. ¿Te importa echarlo más, Ana? Bueno. ¿Y qué me gusta tanto la pasta? Hacemos más cantidad, a tu gusto. Hacemos más cantidad. Y además esta proporción con esa yo creo que va bien. Muy bien. ¿El resto de los ingredientes? El resto de los ingredientes es jamón york, que ya lo hemos troceado en taquitos. Sí. Tenemos dos rodajas de piña en almíbar también preparadas. Un poco de jugo del almíbar, que luego utilizaremos. Esto lo guardamos, ¿verdad? Sí, esto lo utilizamos luego. Y en este momento, si te parece, ¿preparamos la maonesa? Ay, sí. Vamos a empezar. Y además es que a mí me gusta hacer la mano. Pero voy pasando. Entonces. Ah, te voy a ayudar. Sí, ayúdame, pero espérate que veamos. Te voy a explicar una cosa. He sacado de la nevera los huevos para que estén a la misma temperatura que el aceite, que eso es fundamental. ¿Se hace más rápido? Liga seguramente bien y sin embargo, de otra manera, puedes tener un contraste de frío. Así es que empezamos por romper y tú inmediatamente un filito, un filito. Así. No seas tan prudente. Un poquito más. No se puede aguantar. A ver. Así sí. Así te vale. Eso es. Así lo voy cogiendo, sí. ¿Tú cómo llamas a esta salsa reina? ¿Mayonesa o maonesa? Bueno, ¿sabes lo que te digo? Que me da igual cómo la llamo. Lo que me gusta es comérmela. Y además, hay tantas teorías sobre su nacimiento que yo casi estoy con Néstor Luján, que para mí es una de las cosas más eruditas que es y hecha más en gastronomía. Y entonces él dice que existía antes de la toma de maón por los franceses. Por tanto, no tiene por qué llamarse maonesa. Se podría llamar mayonesa, aunque el nombre no nos importa demasiado. Y hay incluso un verso de un tal Lancelot, que no es el Lancelot el caballero inglés, que es anterior también a esta toma de maón y en ella describe esta salsa. Así es que me parece que con tal fundamento y tales fuentes no sé cómo llamarla. Yo desde luego utilizo el término maonesa. ¿Sí? Sí. O sea, tú la das, hecha el maón. Sí, sí, por supuesto. Yo tiro para nuestro país. Es que yo creo que cualquier país mediterráneo, personas que tengan olivos, que hagan su aceite y que tengan una gallina, se les ocurre hacer esta salsa. Sí, verdaderamente es muy sencilla, pero es una salsa reina. Lo dice Ángel Muro, eso de la salsa reina. Espérate, espérate, ahora no eches más, que tiene que cogerse esto y ya va ligando, ¿ves? Estamos en el punto crítico, va muy bien. Muy bien. Pero tendrá que estar mejor. Ahora espérate un poquito, un chorrín más en esa esquina. Que lo coja yo despacito. Ahí, espérate, que se quede ahí flotando mientras se va trabando. Es una artista. Que va, que va, espera. No cantemos victoria todavía. Bueno, pues ya están los caracolillos. Bien escurridos. Me parece que te has pasado. Ay, sí, Ana. Eso es mi gula, como me gusta tanto la pasta. Pero me voy a quedar con unos pocos para hacérmelos yo de otra forma, en ensalada también. Así yo creo que es suficiente, sí. Oye, y hablando de ensaladas, tú sí que eres una hermosa ensalada. Uy, ese piropo tan divertido no me lo hayan dicho nunca. ¿Sabes por ti? Porque tienes tanta mezcla. En tu sangre eres hija de padre alemán, hija de madrileña. Y en cambio tu madre es hija, nieta, no, hija no sé de quién, pero nieta sí, de mexicano y cubano. Exactamente. A lo mejor por eso tengo yo esa afición a la gastronomía internacional. Me encanta lo mexicano, lo alemán. Bueno, yo no me caso con ningún país. O sea, haces todo tipo de cocinas, Ana. Sí, 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 me divierte muchísimo. Vamos mezclando bien los ingredientes, ¿no? Exacto. Dejamos un poquito para decorar luego. Y ahora le voy a añadir a la maonesa las cuatro cucharadas de almíbar. ¿Toda esa piña la has dejado ya para decorar? ¿Te parece? Ahora le podemos poner un poquito más. A mí me apetece, sí, que mezcle más. Bien. Y luego incluso ponerle una rodaja de piña redonda en el fapro. Ah, precioso, qué bonito. La piña mira que es bonita y tiene un olor y un aroma, ¿verdad? Para las comidas. La piña es una cosa muy divertida, con ese carácter tropical. Yo la utilizo mucho. ¿A ti te gusta? A mí muchísimo. A Carlos V, en cambio, no le gustaba. ¿Y eso? Vamos, digo yo que le gustaba porque fue el primero que tuvo en su mano una piña, la olió y dijo que no se la quería comer. Que desconfía. Por la novedad, ¿no? Sí. Entonces añades el almíbar en la mayonesa. Exacto. Y ahora lo revolvemos. ¿Y cuándo empieza tu afición a la cocina, Ana? Bueno, mi afición propiamente dicha, y en la teoría, desde que era muy pequeñita, empecé coleccionando fichas como si fueran cromos. ¿Pero fichas de cocina? Fichas de cocina, sí. Además, en todos los idiomas. Me divertía muchísimo la cosa. Le ponía una salilla, lo ordenaba. Pero después... Pero es una afición muy curiosa para una niña. Y además había tantas, hay que decir, porque había ciertas revistas, pero así como comprándose en un kiosco de periódicos y todo, ¿o cómo? Lo cogía de la revista normalmente, que caían por casa, y como ya se corrió la voz, pues las amigas mías del colegio incluso me las traían de sus casas. Por eso llegué a tener de revistas italianas, francesas, a pesar que yo no entendía nada de qué era ese idioma, ¿no? Pero yo creo que ya empecé a fijarme un poco en cómo era la presentación, la combinación de ingredientes. Y la afición, está claro que la tenía desde un principio. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Yo creo que está en su punto de jugosa. Vamos a darle un toque de colorido final. Tenemos una rodaja de piña. Lo vamos a poner luego. Cuando ya lo presentemos en la mesa, ahora quiero ver la cantidad de jamón que pones. ¿De ti qué te gusta más de toda la cocina? Es decir, de las internacionales que hemos hablado antes, ¿cuál es tu predilecta? Porque como tienes esa mezcla, no sé si en tu casa ha dominado la cocina alemana o la cocina... Sí, ha dominado lógicamente un poco la cocina alemana. Es la que yo tengo predilección. Pero luego me encanta también, a pesar de las críticas que tiene la comida china, encuentro que es muy sana, me encanta lo picante de lo mexicano. Es que verdaderamente no me identifico con ninguna en concreto. Ah, pues mira, ya tenemos hecha nuestra ensalada que luego adornaremos muy bien. Muy bonita. ¡Gracias! 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 Bueno, Ana, para esta ensalada tan rarísima y curiosa de pulpo con lentejas está todo, ¿verdad? Sí, a ver, tenemos aquí las lentejas, el pulpo troceado, cebolla, pimentón dulce y picante, aceite y sal. Muy bien. Y la cebolla la quieres partida muy pequeñita. Sí, la vamos a partir un poquito más. Y yo también voy a trocear estas tiritas de pimiento, ¿no? Porque me has dicho que quieres un poco más que dados. Sí, como dos centímetros o una cosa así. Habrás visto este pulpo descongelado, porque yo creo, con mamá de casa, que hay que mirar el ahorro doméstico y es la única forma de poder conseguirlo durante todo el año a un precio muy asequible. Claro, asequible y prácticamente casi siempre al mismo precio. Exacto. Porque el pulpo fresco es muy bueno, pero hay que darle esos golpes cuando lo pescas. La paliza. Yo que he pescado mucho, venga contra las rocas, una pena por otro lado. Yo una vez vi un señor que les he dado la paliza a un pulpito pequeñito. Eso ya has exagerado, porque se estarían tiernísimos. Seguro. Sí, seguramente. Y las lentejas te diré que son una sobra de ayer, pero no te importará, porque están perfectamente cocidas solo con un chorrito de aceite, sal y una hojita de laurel. Ah, el laurel es muy buena idea, porque eso le da un sabor muy especial. Y así nos sirven. Y no desperdiciamos nada, que también eso es un ahorro en las casas, y tú lo sabes de sobra. Dime, Ana, ¿cuándo empiezas tú a trabajar? ¿Muy joven? Bueno, yo mi primer sueldo me lo gané cuando tenía 16 años. Pues muy joven, en el caso. Quería independizarme un poco ya, económicamente. Y entonces la primera experiencia fue un poco dura, porque comencé con alumnos, dando clases particulares, y el primero tenía dislexia. Entonces había que echar toda la paciencia del mundo, porque era un niño que confundía las letras, y para que él se concentrase y estudiase. Y curiosamente, durante tres años que trabajé con él, hicimos grandes progresos. ¿Y estudiaste tres años con el mismo niño? Tres años con el mismo niño. Sí, porque era la única forma de que él consiguiera superar las asignaturas. Y después, bueno, pues ya cogí un poco de nombre, porque tenía una mano especial, y me vinieron algunos alumnos de esos torpes que no había forma que sacaran los exámenes que ya iban a última convocatoria. Entonces yo jugando con unos honorarios especiales y más altos, me preparaba... O sea, que ahí te aprovechabas, fresca, ¿eh? Me preparaba para los exámenes de septiembre o de febrero. Bueno, pero tú has estudiado una carrera, además, que decía, aparte de ser profesora, has hecho informática. Sí, porque iba compensando las dos cosas, y estudié en ciencias de la información. Ciencias de la información. Ciencias de la información, sí. La rama de publicidad y relaciones públicas, porque tú sabes que allí también hay periodismo y hay cinematografía, aunque ahora lo llaman ciencias audiovisuales. Y ya comencé a trabajar en el terreno profesional serio, como yo digo, en el último año de carrera. En una agencia donde llevo nueve años. ¿Llevas nueve años en el mismo trabajo? Y cinco de directora. Toma, qué bien, vaya una carrera, ¿eh? Oye, nunca he entendido... Dirás que soy tonta, ¿eh? Lo entiendo, pero no lo entiendo, y además, nunca me lo explican bien, ¿qué es marketing? Sé lo que es, en teoría, pero no entiendo lo de que el producto es el principio hasta el final, porque ¿hay alguien que sigue el producto? Bueno, el marketing, que es una cosa que está muy de moda, todo el mundo habla de ello, pero nadie sabe lo que es, efectivamente. Claro, a mí me pasa lo mismo. Es muy sencilla la explicación, es una ciencia que parte desde el diseño del producto, tanto en su color, en su textura, hasta en el momento en que una persona lo puede comprar en un punto de venta, en un comercio cualquiera. Bueno, Ana, pero no me convences, porque el diseño de una manzana, la manzana está en el árbol, no la diseña nadie. Ella es la manzana. Bueno, pero si yo te pongo el ejemplo, en ese caso concreto, de que un biólogo está estudiando una semilla para que salga un árbol con un tamaño concreto, que la manzana tenga un color especial, y eso efectivamente luego llega a la frutería, o llega a un gran hipermercado donde tú lo compras y te lo llevas a casa. Ah, bueno, bueno. Bueno, pues si eso es el marketing, no sé si lo he entendido muy bien, Ana. Bueno, vamos a seguir picando, porque pasaremos luego a la fritura de la cebolla y del pimiento. Hay que dejarle un buen punto, porque tú sabes que el estofado de la cebolla es lo que le va a dar el toque final a esta ensalada. Ana, ¿ya está tomando color? Sí, sí, estupendo. Yo creo que podríamos añadir ya los pimientos. Sí. En este punto se añaden los pimientos y seguimos rehogando. Y, Ana, tú has sido siempre una lectora infatigable de libros de cocina. Sí, yo creo que como en todo se aprende mucho a través de la lectura y he coleccionado libros de diversos autores. Siempre me ha traído como una cosa especial. Sí, pero sobre todo que la lectura a ti te ha servido más bien como si dijéramos de trampolín. Sí. No para seguir fielmente, ¿no? No, yo no soy capaz de repetir una receta tal y como viene en un libro. Yo creo que siempre la imaginación al poder y sobre todo la cocina se presta mucho para ello, ¿no? Imaginación a la cocina. Imaginación a la cocina, sí. Hay que aportar el pequeño grano de arena, el toque personal, ¿no? A mí me pasa lo mismo. El primer día que te conocí en aquel banquete tan divertido en Cabo Mayor, ¿te acuerdas? Sí. Pues entonces me di cuenta que teníamos, pese a la diferencia de años, un paralelismo tremendo, porque a mí me ha pasado igual. Desde pequeña he leído muchos libros de cocina, he entrado poco en la cocina, en cambio, porque mi madre no me dejaba, y cuando he entrado ya lo sabía todo, porque lo tenía todo en la cabeza. Es una pretensión decirlo, lo sabía todo, pero tenía ya un gran conocimiento y la práctica se adquiere enseguida. Sí, porque inconscientemente ya vas adquiriendo esos conocimientos que te aportan los libros, ¿no? Yo soy una gran admiradora de Simón Ortega, porque creo que ha escrito el mejor bestseller que tenemos en gastronomía y que ha batido todos los récords de venta, ¿no? Es que es muy fácil de seguir todo lo que ella escribe, porque está muy bien descrito, ha probado receta a receta y, por tanto, no te puedes equivocar si las quieres seguir al pie de la letra, que no es nuestro caso. Vamos a ver, el pimiento tiene que hacerse un poquitín más todavía. Sí, esto va a ser un poquito. Sin embargo, tú también has caído la tentación de escribir un libro de cocina, ¿eh? Bueno, yo me he estrenado con un libro basado en las ensaladas templadas, porque buscaba un hueco de algún tema que no se hubiera publicado, ¿no? Yo soy una luchadora empedernida de esa teoría que todo el mundo acepta y es que en casa del herrero cuchillo de palo. Entonces, lo que he intentado es aplicar un poco mis conocimientos de marketing, como estábamos hablando antes, que espero que al final ya sepas perfectamente en qué consiste la ciencia. Voy a ver si me concentro y consigo saberlo. He escrito un libro que se llama Ensaladas templadas y ensaladas firmadas. Sí, porque has pensado que eso faltaba. Mira que eres lista, ¿eh? No sé por qué nos estás haciendo la competencia de todos los terrenos, porque también te dedicas a los vídeos de cocina. ¿Tú crees? No, es que en la agencia tenemos una división de vídeos y en este caso concreto está referido a productos de conservas y se dan una serie de recetas prácticas. Para la confección de nuestro siguiente plato utilizaremos un molde con pasta de hojaldre, mejillones al natural, 150 gramos de bacon, tres huevos, vaso y medio de leche, queso rallado, mantequilla, nuez moscada y sal. Con ellos prepararemos la quiche de mejillones al natural. En primer lugar se baten los huevos con leche y se sazonan con pimienta, nuez moscada y sal. A continuación se fríe bacon con mantequilla y se vierte en el molde de hojaldre ya preparado. Se añaden los mejillones y el queso rallado. Se rellena el molde con la mezcla de huevos y leche, quedando el plato listo para introducirlo en el horno ya caliente. En 20 minutos vemos el resultado. Un riquísimo y apetitoso pastel nutritivo y fácil de conservar, si es que sobra. Elena, ¿qué te ha parecido? A mí muy bien. Hablando de esta nuestra, está en su punto ya para poner el pimentón. Una cucharada de pimentón dulce. Muy buena medida porque además el pimentón se arrebata siempre. Y poquísimo del picante, porque si no nos morimos. Bueno, un poquito menos. Ten cuidado que este es muy, muy picante. Así. ¿Lo vuelvo a poner en el fuego y lo subo? Sí, un poquito. Así. A ver, le vamos a ir añadiendo ya las lentejas. Las lentejas. Y el último ingrediente, que es el pulpo. Sí, por eso has puesto bastante aceite, porque tiene las lentejas muy secas. Claro, para que quede un poco más suelto. Eso es. En tu libro la introducción es de Carmen Castro. Sí, ha hecho una introducción fabulosa. Es una persona estupenda y se dedica a escribir siempre sobre gastronomía. Sí, ella está en el mundo de la restauración desde hace muchos años. Por cierto, Elena, tú habías hecho una sugerencia muy buena. Decías de ponerle unas gotitas. Sí, pues mira, a mí me pega que tenga algo de tipo vinagre y me pega mucho el tabasco para que le acentúe el picante, pero con otro sabor. ¿No te importa? Ah, pues estupendo. Bueno, pues sigue tú removiendo. Si quieres pon más fuego. Y ponemos ahora, pero poquito, porque creo que si no... Ah, sí, está. Ah, sí, en su punto. Porque es demasiado acentuado, si no el sabor. Vamos a ver. ¿Con esto está hecho? Yo creo... listo, está ya terminado. Lo veo estupendo. ¿Y cuál de tus ensaladas, de las firmadas, te gusta más? Vamos, que no son tuyas, son de ellos, porque tienes de Ruperes, de Fraga, de Senillosa, de... Uy, un montón de amigos míos. Hasta 85. 85. A mí me ha gustado mucho la piriñaca de la Bahía de Cárez de Alberti. Ay, es que es muy popular, ¿verdad? Sí. Llamas la piriñaca. Sí. Toma, qué bonito. La piriñaca. Ana, sé que estás trabajando mucho, pero cuéntame tus proyectos actuales. Bueno, ahora mismo estoy trabajando en la tesis doctoral. Así que eres doctora ex-tesis. Exacto. Y de aquí a tres años tengo la difícil labor de terminar la tesis, que el tema que he elegido es la comunicación social integral. Pues es un tema bastante difícil, ¿eh? Sí, sobre todo porque no se ha dado nunca ese enfoque, ni hay una documentación conjunta de utilizar las técnicas comunicativas simultáneamente. Sí. Y es un poco la línea que yo quiero seguir. ¿Y libros? ¿Preparas alguno? Sí, estoy haciendo un segundo libro de gastronomía, que se llamará Pasteles salados y tertulias gastronómicas. Ah, qué bonito título. Sí, bueno, intento, jugando un poco con la línea que ya he abierto, de las ensaladas templadas y firmadas, pues darle un toque diferente, ¿no? Sí, que no sea un simple libro de recetas, sino que vas a hacer comunicación con gente. Exacto. Pues espero que tengas tanto éxito con este como con el primero, Ana. Elena, estoy encantada de haber estado aquí contigo en el programa, pero me tengo que marchar. ¡Adiós! ¿No está? Niña, no quiero platos, vino. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderera, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congredos, macalaba, jispil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón blé. Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de hojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderera, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congredos. ¡Gracias! ¡Gracias!